A.M.X, el orfagado, danza Kuduro, danza Kuduro, danza Kuduro, danza Kuduro la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no me canse ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena Kuduro, danza 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 K ¡Gracias! 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 Aionix